pero incluido dentro de la renta de capital sujeta a una retención definitiva y por último la renta sujeta a retenciones definitivas a ver de casualidad por acá algún compañero de ustedes no le ha hecho la propuesta hagamos una empresa organicemos pero hagamos una empresa donde no pagamos impuestos tan fácil que se escuche ¿verdad? pero no es tan fácil entonces ¿cómo hago para crear una empresa y que no paguen impuestos? bueno pupilo y fan voy a tener con toda esta renta que está acá voy a tener suficiente organicémonos y formemos una universidad voy a mencionar a los responsables del departamento de economía los responsables del departamento de marketing de contabilidad y todo este lado la planta docente ¿por qué? porque yo voy pensando en crear una organización y que no pague impuestos entonces según el artículo 32 de la ley ¿qué organizaciones se pueden crear obtener algo a cambio y no pagar impuestos? ahí tenemos las universidades es una de las maneras de organización donde se obtiene algo a cambio y que no paga impuestos dice universidades públicas o sea que pueden ser públicas públicas privadas y también se incluye en el caso de los centros de educación superior ¿ok? también se forma un centro de educación superior obtenemos algo a cambio y no pagamos impuestos lógicamente los poderes del estado no pagan las iglesias no pagan siempre y cuando tengan su personería jurídica siempre si no tienen personería jurídica no están exentos de nada no van a pagar los bomberos la cruz roja ¿qué significará PP? bomberos cruz roja fíjense que en Chinandella hay un organismo que se llama cruz azul y creo que es cruz azul igual es un organismo extranjero y no pagan impuestos ¿qué significará PP? lo organizamos me dien como su representante y ya formamos el PP ¿qué significa PP? significa partidos políticos ¿ok? los partidos políticos igual son una forma de organización obtienen un ingreso algo a cambio y no pagan en cuenta vamos con los organismos internacionales en el caso de los organismos internacionales siempre y cuando tengan su personería jurídica en base a la ley 147 asociación civil sin fines de lucro si yo estoy organizado de esa manera lo que yo genere va a estar exento de impuestos no voy a pagar hierro ¿estamos claros? un organismo ya sea internacional o ya sea un organismo local o nacional les cuento algo rápido a través de una yo le comentaba a través de una certificación hice una certificación le gustó la forma de trabajo a ese israelí me invitó a una reunión y en una reunión le propuso que yo fuera el tesorero de una ONG yo le dije que si como yo era contador no había problema siendo tesorero de esa ONG da la casualidad que la presidenta y representante legal se tenía que ir a Alemania ya fue por Estados Unidos y había que hacer un cambio hay una reunión y en la reunión bueno no queremos obligar a nadie para el cargo queremos que voluntariamente quien se quede hacer cargo de la presidencia de la junta y que sea un nuevo representante legal todo el mundo hay ¿por qué? porque existe una obligación de por medio a ver se imaginan que lo fiscalicen que hay una multa y no hay dinero para pagar el artículo 17 el código tributario establece la solidaridad ¿y qué significa solidaridad? si la persona jurídica no puede pagar que paga el representante legal bueno al fin de cuenta yo no soy abogado me gustaría hacerlo ese es uno de los proyectos que tengo adelante y me gusta hablar bueno soy yo ahora a marco que soy el representante legal bueno da la casualidad que llegué a la presidencia y soy el representante legal de una ONG acá en León pero se presentó la siguiente situación esa ONG no tiene patrocinadores o sea no hay ningún donante ni local ni extranjero que esté financiando las actividades de educación gratuita que hay entonces que fue lo que hicieron cuando yo llegué ya estaba todo organizado y se constituyeron un un hostal que significa tener un hostal servicios turísticos y que significa servicios turísticos está involucrado anticipo está involucrado el IVA y por supuesto la retención y vino la renta y le abrió la obligación eso fue antes que iba a llegar entonces la ONG que en base en el artículo 32 de la ley y 25 del reglamento dice que no deben de pagar impuestos pero que fue lo que ocurrió como se metieron al cerdo turístico dice el artículo 33 del reglamento que si una organización genera una actividad y crea competitividad con el mercado automáticamente ya se vuelve con fines de lucro y que significa que se vuelve con fines de lucro ahora ya no vas ya no vas a estar exento me vas a pagar entonces le hicieron abrir la obligación del IVA la obligación del anticipo la obligación de la retención y la declaración diaria normal pero como la empresa no tenía fondo había que buscar de dónde vinieron unos ticos hicieron un convenio y estos ticos hicieron una sociedad en nombre colectivo y esta sociedad en nombre colectivo hicimos un convenio paren bien la oreja bueno que de aquí no salga porque si salen de aquí yo lo agradeciendo aquel vio pelón cuatro ojos se puso a ver unas cuantas cosas ahí y lo van a publicar vean cuaren bien la oreja se hizo un convenio con estos ticos donde ellos crearon una empresa nacional y la empresa nacional a través de ese convenio se instaló ahora en el hospital y una vez instalado en el local me fui a la renta y en la renta le dije que quien les va a pagar el IVA el anticipo y todita la retención que se van a hacer por compra va a ser ahora la sociedad en nombre colectivo y me vuelven a dejar mi ONG exenta de ¿me entendieron? ¿está claro verdad? entonces yo aproveché también hay nadie aquí que escuche ¿verdad? yo aproveché el convenio donde estamos los dos están dos personas jurídicas en el mismo local ahora quien se va a encargar ahora de todos los servicios básicos en los casos en la planilla todo va a ser la nueva empresa y yo solo me voy a dedicar a la parte de educación gratuita volveme a dejar con una sola obligación con dos obligaciones retenciones porque siempre como ONG tengo que retener y mi declaración IR anual pero aunque yo no presente ganancia en mi ONG automáticamente la B no me manda a pagar nada ¿por qué? porque así lo establece el artículo 32 de la ley entonces si están pensando en alguna organización ¿verdad? donde obtener algo a cambio no pagar impuestos ahí tienen las opciones ya sea alguna iglesia alguna universidad algún centro de educación superior ya sea una cruz celeste cruz amoría lo que ustedes quieran algún partido político algún organismo local o internacional y por último también el caso de las cooperativas quieren obtener algo a cambio y no pagar impuestos creen una cooperativa la ley 499 la ley en grande cooperativa ahí establece ¿verdad? los tipos o las categorías de cooperativas que ustedes pueden crear tan fácil que es ahora ¿verdad? con el MESCA hacer una cooperativa que sin duda alguna ¿verdad? al obtener un beneficio común para los cooperados al final no los manda a pagar impuestos así establece el 32 de la ley ojo las cooperativas que sobrepasen el techo de los 40 millones de Córdoba al año van a comenzar a pagar por la diferencia es decir si obtuvieron 40 millones entonces voy a pagar sobre el millón de Córdoba es decir por el excedente de los 40 millones bien bien bien